Con el Capitán Mabel E3 ¿Qué tal, bolos? Bienvenidos una vez más a otro gameplay Vamos a jugar a este juego que se llama Silver Chains Que serían cadenas plateadas o cadenas de plata Creo que es de terror, bolos Efectivamente, es de terror Pero no sé de qué se trata, así que... Vamos a ver qué nos dice la historia, bolos Estamos acá acostados, vamos a ver A ver qué nos cuenta Me he estrellado contra un árbol Sos bastante pelotudo Y mirá en dónde se estrella, boludo Siempre hay un roto para un descocido Es impresionante Y se le apagan las luces encima, boludo ¿Ves esos pelotudos? Mirá el camino, ¿no? ¿No ves el camino que tiene el chabón? ¿Qué es que está mamado? Bueno, evidentemente tenemos que ir para allá Este juego acabo de ver que en el menú dice Halloween Mod ¿Dónde estoy? Yo también me pregunto eso, pelotudo Mirá aquí Estoy muy cerca Quizá haya alguien Que me pueda ayudar Bueno, en el menú Dice Mirá el ambiente encima, boludo Dejame de hinchar las pelotas Esto me hace acordar a la película The Others ¿Ustedes la vieron, boludo? ¿Eh? Se las recomiendo Es una película ya vieja De antaño No es vieja en blanco y negro Pero era cuando yo era joven Así que imagínense, boludo La concha de su hermana, boludo Ya empecé No entré a la casa Ya empezamos Ay, boludo Mirá, boludo Hay alguien que nos está mirando Che, es enorme, boludo O las ventanas son muy chicas O hay un problema de proporción En cuanto al piso Estas casas generalmente Tienen un piso Mirá, boludo Ay, se apagó, boludo Che, pero el chabón está drogado Que veo medio ¿Qué tiene actismatismo? Como que se ve medio borroso, ¿no? Como que no O está cagado en las patas O de verdad está drogado Y si estuviese drogado ahí Por lo menos me cierra un poco más El hecho de que Nosotros nos tenemos que meter acá ¿En serio, boludo? El hecho de Si el chabón está drogado o algo Debería dormirse una ¡Ay, la concha de tu hermana, boludo! No llegamos ni a la puerta Ya está, terminó el juego Gracias por haber visto esto Dejen like Compartan Ya me veo que Ahora alguien nos agarró Claro, nos desmayamos en la puerta Seguro alguien El que estaba mirando por la ventana Nos agarra y nos mete adentro de la casa Y olvídate de salir Porque esto es así Ahora cuando nos levantamos de la cama Es muy predecible Si de verdad Nunca lo vi a este juego No sé cómo es Pero ya me veo que estamos en una cama Nos levantamos Y la misión es Escapa de la casa, boludo Ya te olvidaste de todo Te olvidaste de que te estrellaste No te preguntás ¿Quién carajo te metió adentro? Vamos a ver si es así Estamos adentro Esto sigue cargando, boludo A ver si estamos adentro No, estamos afuera, boludo Ay, qué lindo árbol, boludo Va, va, va Bueno, eh No jodamos Va, eh Ya empieza la pelotudez, boludo Uy, boludo Esto parece Tenemos que irnos ya Me hace acordar a A Hellblade Qué buen juego ese Me encanta, boludo Y se viene el 2 No Peter No les digo Estamos dentro de la casa ¿Cómo he llegado hasta aquí? Lo último que recuerdo Es un accidente Y esta casa Pero me desmayé En el patio trasero ¿Cómo es? La puta madre Me sacaron ¿Para quién hace? ¿A qué nivel Hay que estar leyendo, boludo? No me pueden dejar Un par de segundos más La concha de su hermana No pude leer No sé ¿Hay algún journal o algo? A ver Déjame ver Controles Idiomas Gráficos ¿Ven acá que dice Halloween Mod? Si yo pongo Halloween Mod Bueno, después probamos Ahora juguemos el común Pues ya lindo Lindo juego ¿Me puedo meter acá? Claro ¿Puedo interactuar con él? Mirá Me veo los pies Tengo Hay caballitos ¿Puedo patear esto? ¿Se abre? Eh Bueno, por lo menos hay luz Me siento más reconfortable Es más reconfortable Este baño es un asco Dios mío Estas casas así Yo no sé Hay gente que le gustan Las casas antiguas A mí la verdad Me parecen espantosas ¿Qué dice la llave de la biblioteca? ¿Qué habrá allí? La llave de la biblioteca Necesito una llave En la biblioteca está la llave Dios mío Ya me voy a ir a la quinta del ñato Con este juego Puta que me parió Cuando pasan estas cosas Significa que alguien Nos va a estar acechando Todo el tiempo Van a hinchar las pelotas Eh ¿Qué dice acá? Pulsa ahí Para abrir el inventario Y no hay Spacebar Acá 31 de octubre Ay Que se me irizan Hasta los pelos Y los huevos Estamos a 30 de octubre De pedo Eh O sea Esto pasa mañana Pero de 1900 Encima va a llover Bueno ¿Por qué pasan estas cosas? Hay una ambientación de mierda Uno está metido en el culo Vaya a saber Me he quedado completamente sola Somos una mina No, éramos un tipo Todas las criadas Temían por sus vidas Y dejaron el trabajo No las culpo Yo también huiría si pudiera Pero Lo hecho Hecho está No puedo esconderme No puedo dormir Los oigo reír Y hablar todo el tiempo ¿Qué? The others Esto, boludo Y esa risita diabólica Me está volviendo loca Miren esa película Que está buenísima, boludo Sé que Solo hay un modo De acabar con esto Esta es la última vez Que escribo Adiós Paren que tengo un gas acá Que me sale Que no me sale Que está como ahí Amasándome La tráquea, boludo Una erutación Que se me fue para adentro Así que Yo tampoco voy a estar Así, ¿no? Porque tampoco es la idea Hay que mostrar Una cierta calidad ¿No? Ya está, boludo Ya leí Dios mío ¿Qué ha pasado aquí? Y el tema ¿Quién me metió acá adentro? Yo estoy cagado hasta las patas Está oscuro aquí Y no voy a poder entrar Hasta que tenga una vela O algo Seguramente, ¿no? Vamos para el otro lado Yo por lo menos Quiero llegar a fin de año, boludo En estos juegos Yo también Mirá esto, boludo Déjame de hinchar las pelotas ¿Quién es el hijo de puta Que hizo esto, boludo? Acá también está oscuro Ay, la concha de esto, hermano Se mueve porque la toco yo, ¿no? Quiero creer ¿Pero qué carajo tengo que hacer acá? ¡Dale! Eh Té para sacar Guardar farol Ah, con esto Estaba oscuro No podíamos entrar Claro ¿Qué agarramos? Un farol Que estaba ahí, boludo Espero que El aceite del farol Este de mierda No se acabe nunca Porque Y no puedo sacar el farol De otra manera Que no sea con té, boludo Es reincómodo sacar esto, boludo A ver Métete, boludo ¿En dónde nos trajeron, boludo? Estamos como en una especie De prisión No podemos salir Hasta que A ver, salí Ahí, boludo Para allá no podemos ir Vamos para allá La casa parece abandonada Pero las luces están encendidas A lo mejor hay alguien Guardar Me cago en su Y empujando Tampoco Yo no sé si Ay Metete ahí adentro Hay una puerta Ahí lo he escuchado Tu hermana Pendejo de mierda Estoy bastante seguro De haber visto fantasmas Tengo que salir de aquí Y las salidas se encuentran No les digo ¿Qué les dije antes Al principio? Seguro alguien Nos mete adentro de la casa Y nuestro objetivo Es escaparnos de la casa Esta del orto ¿Me puedo Decime que puedo Pegarle a alguien con esto? A ver Inventario ¿Qué carajo agarré yo? No puedo Guarda Un guardapelo Que contiene la foto Salimos Una mujer Cuyo rostro no ¿Y esto? Dejame ver la foto A ver Pero ¿Cómo funciona esto? Ay Lo manejo con Enter F Q ¿Y esto qué mierda es? Estoy bastante seguro De haber visto fantasmas Tengo que salir de aquí La concha de tu hermana Sí Claro Ahí está la Por lo menos me deja leer Lo que Sigo teniendo el farol ¿No? Y si aprieto Uno Dos A ver acá Tres Le poneme Cinco Mis criadas Me oyeron gritar Y llamaron al doctor Morgan Tras el incidente Sin mi consentimiento Oh qué horror Qué guau El señor Claro Superior De todo el mundo Seguro una vieja Gorda Cajetuda Una oveja de tampón Usaba la hija De puta Puede Fuera lo correcto Pero estoy segura De haber escuchado Esa terrorífica Voz Intenté explicármelo al doctor Pero estaba convencido Ah no convencido Era un tipo Perdón Retiro lo dicho De que se trataba De un efecto secundario De la meditación O sea Un hijo de remil puta Que se cree superior a otro Que dijo que Abusar de ella Me podía haber provocado Alucinaciones Así que me prescribió Una nueva medicación Claro La medicación La solución A todo Es la medicación A ver cuando aprendemos Un poco Empiecen con más yuyitos Más pelotudeces Más hierbas Más cosas naturales Que tanta pastilla No se dan cuenta Que se están falopeando Y le pidió A nuestra nueva niñera Que Se asegurase De que La tomaba correctamente Tal vez Si que fuese Una alucinación Después de todo No se dan cuenta Cuando vamos a aprender A ver sacame esto Parece que la persona Que escribió este diario Padecía alucinaciones No jodas En serio Hasta yo lo entendí A ver si A ver si A ver si nos dejamos De pelotudeces Que está todo el mundo Pastillándose Dejen de hinchar Las pelotas Empiecen con las cosas Naturales No digo que Se hagan vegetariano Ni nada por el estilo Pero No se dan cuenta Que la forma No se dan cuenta Que Let's play Hay una pendeja Llorando No se dan cuenta Que la farmacéutica Lo único que quieren Es que ustedes Sigan comprando pastillas Entonces Es como el taller mecánico El típico taller mecánico Ay que alguien puso la música Y yo ya no quiero ir Uno lleva el auto Al mecánico Y el hijo de puta Te arreglo una cosa Te rompe otra O la calcula Para que a la semana O al mes Vuelvas Es lo mismo Acá La farmacéutica Lo que quiere Es que Vos Te hagas adicto A una pastilla de mierda Que siempre recurras A esa solución Para que después Dependa de ella Y le estés comprando Todo el puto Toda tu puta vida Comprándole cosas Apagame esto Ay la puta Que te parió Ya me estoy asustando Entra Entra Abrime Pendeja Que no me Se trabó el disco Bolón Abrime No seas pelotuda No te das cuenta Que Yo me acuerdo Que jugaba Ay la Concha De tu hermana Yo cuando era chiquito Jugaba estas mierdas Se agarra el Yo me hacía estos barquitos Aunque no lo crean Bolón Era muy chiquito Yo me acuerdo Que Estaba con el tema De los avioncitos Y que se yo Y de repente Che salió algo Mientras yo estoy mirando esto Importante No te olvides De cerrar con llave La puerta de la escalera Del servicio Y dejar la llave En el cuarto de la colada En el cuarto de la colada Ah la colada Si La colada Ya sé lo que es La colada Yo me doy cuenta Que me agacho demasiado Y después termino Hay muchos videos Que yo estoy así De acá Ni se me ve Y yo estoy ¿Me entienden? Porque no sé qué Que se yo Pone la cámara Ahí Y que no me doy cuenta Me relajo tanto Que me pongo así Me agacho Me pongo así Ah bueno Está bien Y claro Tengo que elevarme un poco También Tampoco quiero bajar demasiado La cámara Porque si no me apunta Los huevos La verdad que no es la idea Eh Se va a ver todo oscuro Bueno La colada Yo aprendí Que la colada Según los españoles Que es donde se cuelgan La ropa ¿No? Donde está Creo No sé Cualquier cosa Si hay un español ahí Que me corrija Después le voy a preguntar A Juancete Pero yo creo que sí Los niños tienen prohibido Jugar en la cocina Dale Dale Ya está Bolón Inspeccionado Pero esto ya está Los niños Tienen prohibido Jugar en la cocina Esto lo tengo que dejar ahí ¿No? Otra vez encendió Esta mierda ¿Pero quién me está Pelotudeando La concha de su hermana? Let's play Claro Let's play Ay Dios Bolón De este juego De este juego No salgo vivo Bolón A ver Abrí la puerta No se abre A ver Hay algo acá Mirá Hay un No Esto Alguien me abrió algo Creo que Creo que fue El candado De la cadena Esta de acá No Alguien me abrió Algo Bolón Let's play Sí Dios mío Bolón Cerra la puerta La concha de tu hermana No es que tengo que Meterme acá Bueno Abrí de vuelta Porque tenemos que ir Esto no se abre Esto tampoco se abre Dios mío Saben que esta casa Me Me hace acordar Al juego este The Dark Ocult Qué buen juego Yo lo recomiendo ¿Qué hay acá atrás? Acá Esto me pareció Pero no Evidentemente No Esto no se abre Bueno Sí Bueno Yo ya me parece Que me voy a terminar Cayendo ahí abajo ¿Puedo saltar? Este me mete por ahí Ahí hay algo A ver Paren un segundo Voy a volver A ver si Si veo algo Distinto De como De como había dejado Esto no lo puedo No Porque por lo general En este tipo De juegos Cuando uno Se va para un lugar Después es como Que se desbloquea Al otro Y así Ustedes me entienden ¿No? ¿Encontré la llave De esto? A ver A ver Mové Quiero mover esto A ver ¿Se puede? No Necesito la llave Pero la llave Está en la librería Ahora ¿Qué hijo de puta? Me acabo de estrellar ¿Y quién me pone A pelotudearme así De esta manera? Que me tira acá adentro En una casa horrible Espantosa A ver si esta puerta Se abre No se sigue sin Sigue sin Sin funcionar A ver Era por acá No Volvamos ¿Ustedes escucharon Lo mismo que yo? Yo escuché algo Que alguien me abrió Algo No sé Se escuchó Como una llave O algo Que se abrió Acá también Escondite Ya me veo Que me van a empezar A corretear Por todos lados Yo odio los juegos Cuando me corretean Volvamos una A ver Vamos por acá A ver si puedo ¿Me puedo tirar? No, no me puedo tirar O sea que hay algo Que tengo que hacer acá Y tampoco para ese lado Me puedo ir Ahora No sea fanfarra Un saltito Pegate ahí Mirá Tenemos Ahí tenemos La puerta de salida Creo Un saltito Es un hijo De remilpota Este boludo ¿Y esto? ¿Qué había ahí abajo? ¿Bolo? ¿Qué es eso? ¿Bolo? Fuego Parece Bueno Parece que La cosa esta No se me No se me agota ¿No? Dios Esta es la mierda Ya con estas pelotudeces Esto no se abre Acá Misteriosamente Andás a ver Que mierda Hay adentro Esto tampoco se abre Esto tampoco se abre Acá hay Nada Si Movete Tranquilo Una máquina De coser ¿Bolo? Hay un agujero ¿Qué sentido Tiene esta puerta Acá ¿Bolo? ¿Cómo hago Para Para Podré usar Esto Para remover Las brasas De la chimenea Remover Las brasas De la chimenea A ver ¿Me tengo que ir A la chimenea? Abrime la puerta Vamos a la chimenea ¿Bolo? Por ahí Encontramos Algo interesante ¿Dónde está? Ahí está la chimenea Acá A ver si usamos Usa esto Pero ¿Cómo se usa Boludo? Lo último que recuerdo En ese accidente De la casa Parecía abandonada ¿Pero cómo es esto? Acá Lo último que recuerdo En ese accidente De esta casa Me desmayé En el patio trasero ¿Cómo he llegado Hasta aquí? Debería echar un vistazo ¿La llave de la biblioteca? ¿Qué habrá allí? La casa parece abandonada Pero las luces Están encendidas A lo mejor Hay alguien Sí Hay una pendeja De mierda Que me quiere romper Las pelotas Supuestamente Tenemos un puzzle Que resolver Una mano ¿Y esto? ¿Y esa mano ¿De dónde salió Boludo? Che ¿Y de ese lado también O es el reflejo De la Eh Diario ¿Y esto? Con F A ver Paren que sí Voy a seguir apretando Botones Con la T Y No salta Ni nada ¿No? Space ¿Qué es esto? Todas las criadas No sé qué No entiendo A ver Voy para allá Ahora Voy para la izquierda Una Ah Ya voy cazando 5 de septiembre Y 31 de A ver Acá tiene que haber Permíteme un segundo Mis criadas Me oyeron gritar Y llamaron al doctor Morgan Tras el incidente Sin mi consentimiento Puede que fuera Lo correcto Pero estoy Segura Era una mujer Era la que usa La oveja De haber escuchado Esa terrorífica voz Intenté explicárselo Doctor Pero estaba convencido De que se trataba De un efecto secundario De la medicación Dijo que abusar de ella Me podía haber provocado Alucinaciones Así que me prescribió Una nueva medicación Y le pidió A la nueva niñera Que se asegurase De que tomara correctamente Tal vez Si que fuese Alucinación Después de todo Me he quedado Completamente suave Todas las criadas Terminan por su vida Y dejaron el trabajo No las culpo Yo también huiría Si pudiera Pero Lo he hecho Hecho está No puedo esconderme No puedo dormir Los oigo reír Y hablar todo el tiempo Y esa risita diabólica Me está volviendo loca Sé que hoy Hay un modo de acabar Con todo esto Esta es mi Esta es mi última vez Que escribo Adiós Esto que se puede agarrar Y esto Inspección Importante No te olvides de cerrar Con llave La puerta de la escalera Del servicio Y dejar la llave En el cuarto de la colada Cuarto de la colada Claro Pero Eh Cuarto de la colada Ven ese ruido Que mierda fuego Es el chispazo ese Algo me dice Que en este juego Vamos a tener que buscar cosas Vamos a tener que resolver Ver acertijos Además de que no van a estar Pelotudeando Correteando de un lado Para el otro Espero que no sea tanto así Hay que revisar Boludo Come in Ah La puta que te parió Acá estaba Mirá Vamos a jugar Me había dicho Empujar ¿Y qué hicimos con esto? ¿Qué me está pelotudeando? Ahora entiendo Pero esta casa ¿Qué tiene esta casa? Boludo Acá es donde yo puedo agarrar la llave Sí Ya entendí A ver Hay que mantener Hay que mantener el circulito Ahí está Ahí está Ahora sí Tenemos la llave De esto será Sí Efectivamente Ahí va Ya era hora Ven que me faltó Bueno Y ahora tenemos Mayor libertad Boludo Sí El fantasma también Yo no sé para qué me voy para arriba Yo me voy a la mierda Boludo Ay la concha De tu vieja Ya saltaron los fiambres Boludo Acá está la cocina ¿Qué dice? Mi querida Harold falleció ayer ¿Y qué querés que haga? 21 de agosto Parece que esta mujer empezó a tener problemas Tras la muerte de su marido O sea Estamos investigando ¿Qué mierda le pasó a la vieja esta? ¿Pero cómo carajo Nosotros terminamos acá adentro? ¿Quién nos metió acá adentro? Boludo Nos estamos enloqueciendo Nosotros también No se acuerdan Boludo Que nosotros Ay la puta Que te parió Me cago en su puta madre Mirá Eli Kozo y Peter Ese es mi nombre Boludo Están todos tachados Menos el mío Ya 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 empiezan las musiquitas Boludo Así A ver Métete ahí Ya Estamos teniendo demasiada libertad ¿Qué carajos es esto? Boludo A ver A ver si callan esos violines Me cago en su puta madre No, claro No puedo ir ahí Boludo Esa música Música de mierda Boludo Ya me estoy cagando todo con la música Boludo Solo con la música Hay ahí una puerta Boludo Ahí te quiero ver Vamos a tomar coraje Te está buscando ¿Quién me... Mami está enfadada He conocido a alguien en el comedor Era una niña pequeña O al menos lo parecía De algún modo sabe quién soy Pero la puta que te parió He conocido a alguien De algún modo sabe quién soy Y me ha advertido sobre la madre Esta casa está llena de fantasmas Tengo que salir de aquí No me jodas En serio, boludo Esta casa está llena de fantasmas Boludo Oh, mirá Acá ahí Esto no se abre Ya me voy a pegar un cagazo atómico Boludo Acá, miren En la calle ya me puedo esconder En cualquier momento me atacan Cuando me lo dejan tan a pleno Tan servido el tema Acá Toca... Dale Claro, toca algo Total Estamos tan liberados Un fantasma nos está acechando Una pendeja nos está hablando Y no la vemos Estamos en una casa vieja Nos estrellamos No sé cómo Terminamos acá en este mundo de locos Y el chabón se pone a tocar el piano No tiene mejor... Este chabón ya está loco Se los digo de entrada Dale, boludo Se pone a tocar el piano Pelotas este, boludo Claro, y saqué un logro igual Ay, qué carajo Dice 17 de agosto 1900 Querido diario Mi Harold regresó antes de ayer Después de un largo viaje Lo he echado muchísimo de menos Y nuestros hijos no caben en... No caben en sí De los contentos que están Al fin la familia vuelve a estar reunida Y al completo Ayer pasamos todo el día juntos Y claro, se murieron todos, boludo Y nos estuvimos contando historias de su aventura Nos han traído un montón de regalos nuestros... De regalos Nuestros hijos están muy emocionados con los juguetes y los muñecos que ha traído Están todos colgados en el otro cuarto, boludo Harold no se encuentra bien tras el largo viaje de vuelta Imagino que será por el cansancio Iré a prepararle un baño caliente, boludo Fueron felices tan poco tiempo Y si aprieto E, ¿qué pasa? Toco de vuelta el piano, ¿no? No, no, gracias, boludo Ahí está A ver si adentro del... Acá no hay nada Acá hay un zigzagueo Yo ya me veo que acá voy a tener que correr Algo va a pasar, boludo Porque hay un zigzague, ¿ven? Puta que te parió Guardar ¡Ay, boludo! Ya está ¡Ay, qué me veo! Abrí No abrí, boludo Está todo cerrado, boludo No me gusta La música se fue Está todo en silencio O sea, no me gusta Ni cuando hay música Ni cuando no hay ¿Eh? ¿Por qué no? Yo dejo la luz prendida No la pienso apagar ¡Ay, gran concha de tu hermano, boludo! ¿Qué cabajos es eso, boludo? ¿Qué mierda es eso? ¡Ay, qué qué! ¡Ay, qué me! ¡Ay, escondete acá adentro! ¡Escondete! ¡Ay, la puta que te parió! ¡Es de biche mierda! Está el coso de Halloween activo Aparentemente, boludo Entre el bicho y la música Una mujer alta y aterradora Me ha perseguido No cabe duda De que quería matarme Al parecer Era la madre sobre la que Me sacaron la lectura de vuelta, boludo ¿Y? ¿Puedo salir ahora? Se fue para allá Es la vieja, boludo Y la pendeja me señaló acá Como diciendo ¡Escondete acá, pelotudo! ¿Qué hay acá? ¿Recuerdo qué decía? A ver, vamos a leer de vuelta, boludo He conocido a alguien en el comedor Una niña pequeña Una mujer alta y aterradora Me ha perseguido No cabe duda De que quería matarme Al parecer era la madre Sobre la que me había advertido A la niña pequeña Tendré que tener más cuidado De seguir los ojos Si quiero salir de aquí con vida Paren un segundo Porque yo quiero El Halloween mod No quiero que esté activo Pero ahí Ahí no está activo Supuestamente ¿Y por qué apareció Con una calabaza La hija de puta, boludo? Apareció con una calabaza De Dios, qué terror, boludo ¿Qué dice? Mover la manivela ¿Qué se supone Que tengo que hacer con esto, boludo? Déjenme pensar un poco A ver Me puedo esconder ahí también Qué casa de locos Es esta, boludo A ver Apaga Apaga las luces A ver Vamos a ver Si entendemos esto Esto debe tener Algún sentido Tiene que tener Algún sentido Esto, boludo Acá seguramente Hay que Hay que hacer algo Con esa mierda Pero no sé qué Los dos angelitos Creo que sirve Creo que sirve La manivela Bueno, no sé Yo me voy a la mierda ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Parece que hay algo Detrás del armario Tengo que examinarlo mejor Eso fue lo que dijo, ¿no? Parece que hay algo Detrás del armario Tengo que examinarlo mejor De este armario, supongo Acá, boludo ¿Y esto? Guardar Para, para Vamos para allá Un toque Esta puerta No la puedo abrir La vieja había venido Para acá Ahora, yo me pregunto ¿La vieja aparece De golpe? ¿O? Ahí está Bueno Me pone muy tenso Este tipo de juegos Boludo Yo no sé ustedes Pero Ustedes seguramente Están cagándose la risa Pero a mí Yo la verdad Que no la paso bien Boludo Ahí, ella viene Acá, acá, acá Ahí viene Ahí la concha No me puedo mover Ni en pedo salgo Ni en pedo No toco ni una tecla Por lo menos me dice She's coming She's coming Ahí viene Puta que te parió Ándate a la mierda Desapareció No me puedo mover Se esfumó ¿Dónde carajo estoy? Estoy en la biblioteca Esto es una biblioteca Acá había una llave 14 de septiembre Querido diario No sé qué está ocurriendo En esta casa No me fío de nadie No, sí Anoche Anoche me desperté Y fui a ver a los niños Cuando entré a la habitación Me llegó un olor Igual al de siempre Se cagaron Acompañaba a Harold Al de siempre Acompañaba a Harold Cuando volvía de cazar No es un olor a bolas Impresionante Miré bajo la cama Y encontré los restos De animales decapitados Había muchísima sangre Mezclados con suciedad Y trozos de piel Y ese hedor Pero el hedor por el bicho Pues se cagó Harold Todo bajo la cama De mis hijos Me llevé a los niños A mi cuarto Y ordené a los criados Que limpiasen aquel desastre ¿Quién podría haber hecho algo así? Me parece que alguien Está tratando de hacerme Perder la cabeza A propósito Para quitarme Lo único que me queda Mis hijos ¿El mismo marido será? Animales muertos En la habitación De los niños Qué horror Ahora tenemos Voz de mina Estamos en la biblioteca Supuestamente no No hay una Una llave acá En la librería En la ¿Y eso? ¡Mmm! Hay una mano ahí Boló Las almas de los muertos Nunca satisfarán ¿Satisfarán? Bueno No sé Tus deseos tan fácilmente Les gustan los acertijos Y solo acudirán a ti Una vez Hayas resuelto Dichos acertijos O satisfechos De sus deseos Normalmente Estos rompecabezas Están relacionados Con sus vidas De algún modo Para resolverlos Tuve que hurgar en su pasado Y averiguar Qué tipo de detalles Sobre sus vidas Los diarios me facilitaron La tarea Pero con los niños No es tan sencillo Solo quieren jugar Aunque a juegos Poco convencionales A veces los muertos Construyen barreras En el presente Que los humanos No pueden atravesar Y solo las abren Si cumplen sus condiciones Aunque hay que recordar Que ven el mundo De una forma Bastante distinta Una pizarra Y una foto Hecha a pedazos Parece que alguien Quiere que encuentre Todos los fragmentos De esta foto Tengo que encontrar Los fragmentos De la foto Fine ¿Será esta La vieja Boludo? Pero es un minijuego Este, ¿no? No puedo salir De acá Hasta que encuentre Las fotos ¿Mueve esto? ¿No se puede mover? No puedo salir de acá Hasta que no encuentre Las fotos O sea, eso me pone Un poco de tranquilidad Porque sé que la vieja No va a venir Acá Ahí está Poner A ver por acá Donde encontramos La foto Acá No Acá tampoco Acá La foto Un pedazo más Nos falta Me da un poco De miedo Saber De que En cuanto encuentre La foto Algo va a pasar No sé Que puede llegar A pasar Más que venga La vieja Con cabeza De calabaza Pero es una poronga Esto que sea De Halloween Porque me hubiese Gustado ver La cara Real De la vieja Y no la calabaza Boludo Ahora sí Me puedo seguir Escondiendo Falta una foto Falta una foto O mejor dicho Un pedazo ¿Dónde carajo Está el otro pedazo Boludo Por acá Acá está Mira Bueno Ay Me cago En su puta madre Yo salí En la foto Que Quiere eso Decir Que son mi familia Timmy y Ellie Otra vez Timmy Esa debe ser La vieja La que me está Persiguiendo Por todos lados Pero tiene como Una especie De orca Que feo esto Me abrieron La compuerta Aquí hay una mano Es la misma mano Que apareció En el No me gusta Ni mierda Esto Ya estoy localizando Un armario Está abierto Ahora Esto estaba cerrado Antes Ah no Lo abrí yo Y ahora que voy Para arriba Para abajo Ya fui Acá no me puedo meter Llega a aparecer La vieja Estamos al horno Con papa Boludo Mirá lo que es Este lugar Boludo Esto no se abre ¿No? No ¿Qué se supone Que tengo que hacer Ahora Estaba por acá Esto es lo que yo Empujé Para sacar La llave De ahí Eso está bien Me tendré Que ir Para abajo Boludo A ver Esto está cerrado Acá no hay Ni medio Mirá Yo estaba acá ¿Dónde carajo Tengo que ir Ahora Somos grandes Somos grandes Ya ¿Qué carajo Tengo que hacer Acá A ver Vamos para abajo Boludo Por acá No hay nada ¿Puedo grabar Yo la partida? Decime que sí Boludo No, no puedo Grabarla Boludo Acá Esta es la cocina Y el cuarto De la colada Supuestamente Es donde Se cuelga La ropa ¿O no? ¿No? Yo quiero Quiero creer que sí Boludo Acá no hay Nada De utilidad Nada Por el estilo No me gusta Una mierda Este lugar Boludo A ver Yo salía Yo salía en la foto Quiere decir Que son familia Tim y él Y son hermanos Y luego está Mi madre Pero ¿Quién es la mujer Del lazo del cuello? Puede que aquí Sucediera algo No recuerdo Parece que alguien Alguien quiere que hay algo detrás del armario Algo detrás del armario Un armario Acá está el zig zag Que les comenté yo antes Pero yo ya no sé Qué más tengo que hacer acá Boludo Mirá Hijo de puta Me habían cerrado La puerta Ya les digo Me parece que voy a tener que volver Rápidamente para atrás Porque va a aparecer la vieja de mierda Esta Una foto A ver qué hay acá ¿Qué más tengo que hacer acá? ¿Me querés decir? No tengo Sí que te pone tensión la mierda esta ¿Dónde está el armario? Pará Lo tiró a la mierda El armario Boludo O sea que ya no lo puedo usar Me cagó en escondite Boludo Abajo de la cama ¿Acá era? Abajo de la cama Yo también me meto en cada boludeo Boludo Encima estos juegos están hechos Como para que en algún momento Siempre te cule la vieja Boludo O el monstruo La garcha que te está siguiendo En algún momento siempre te la da Hasta que te das cuenta Por acá no puedo Ahí me puedo esconder Supongo que sí Me puedo esconder acá ¿No? No No me puedo esconder acá Boludo A ver Boludo Ay Dios Encima escucho pendejo llorar Boludo Ah no es mi hija No se preocupen Está con su madre Está con mi mujer Yo ya pienso Dios mío Escucho pendejo llorar Boludo Ya ¿Y qué se me viene el cagazo? No Claro es mi hija Boludo ¿Qué tal? Es una mañera No se preocupen Que no le pasa nada Yo ya sé Que ya la conozco Debe querer boludeces Igual como les dije Está con su madre Así que Yo estoy acá cagado En las patas Boludo Como para ir a tender Me tiene que proteger Y ya Boludo A mi Ay Dios Boludo Qué carajo Me pareció ver No Ya lo estoy alucinando Esto Es que estos juegos Te terminan poniendo De la cabeza A tal punto que Esto ya no se puede abrir Esto me hace acordar Saben A las señales Esas que yo Que yo ponía En Ghost Exile Si ustedes Vieron los videos De Ghost Exile Se van a dar cuenta De lo que digo A ver acá En este cajón Hay algo Hay algo importante Estos son los vestidos De la vieja Boludo O sea que yo estoy En el cuarto de la vieja Estamos hasta las bolas Yo ya no sé Si tengo que Así Corre Aventurate un poco Vamos para acá De vuelta A ver Está todo acomodado De vuelta Como estaba antes Boludo Volvió toda la normalidad Y este Y este coso No estaba así Boludo No les digo Que las cosas Van cambiando ¿Qué carajo Tengo que hacer ahora? ¿Me querés decir? Tengo una vieja Del orto Que me está persiguiendo Acá me puedo esconder Acá también Me puedo esconder O sea Acá nos podemos Este es un cuarto En donde nos podemos Esconder mucho Acá no hay Acá no hay Ni medio No hay Ni pecados ¿Qué le habrá Pasado a la vieja Esta? ¿O qué habrá Pasado acá Y siguen Entronando Las mierdas ¿Se puede abrir Esto? No Esta debe ser La puerta Que está bloqueada Esa que abrí Y estaba con las A ver si me deja Eh A ver ¿Qué hay acá? Gira la lámpara Cinco veces En sentido De los agujos Del reloj Pará Demasiada Información ¿Qué dice? Y la llave Cinco Gira la lámpara Cinco veces Tres Tres Y seis ¿Qué carajo Está pasando ahí Bolón? A ver Abajo de la cama No hay ni goma Cinco Tres Seis O sea Cinco para la derecha Tres para la izquierda Y seis para la Cinco Tres Seis Acuérdense Bolón ¿Qué carajo Hago Bolón? Así Vamos a afrontar El miedo Ay La puta Que me cago En su puta madre Bolón ¿Dónde ¿Dónde mierda Estaba la lámpara Ahora Bolón? ¿Ide por acá? Acá era Donde estaba La No Puedo usar El baño Bolón La lámpara Se ve Se ve que El camino Es por acá Seguro Pero no me acuerdo Dónde estaba La lámpara Ah Por acá Por acá Por acá Para allá Tengo Tengo lugar Para la escapatoria Por acá Era 5 3 6 ¿No? 5 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 6 5 El Tu 1 2 Pero paran No sé Cuando empieza Cuando termina No sé si cada golpe Es un ¿Cómo Mierda Era Abuelo Tengo que pensar Bien eso Abuelo No puedo ir Por acá Por acá Paren un segundo ¿Cómo es esto? Claro Porque va de abajo Para arriba Primero son 6 Después son 3 Paren Tengo una idea ¿Dónde carajo Está mi celular Ahora Bolu? Ahí está Me llevo una captura Entonces hago así Cerra esto Pongo captura Ustedes están mirando todo Total Así pueden ver Ahí está Cualquier cosa hacemos así Consultamos Listo De puta madre Esa es una forma De llevarme La imagen De la foto A ver si conseguimos Era por acá No por acá No se cansa ¿No? El chabón Espero Llega a aparecer Calabacín Y lo único que falta Es que me quede sin estamina Sin estamina Siempre tuve la duda ¿Estamina o estamina? Estamina Loca Bueno Entonces veamos Seis para la derecha Tres para la izquierda Y cinco para el Vamos a hacer que el Tuk 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 Eso sea una vuelta ¿Eh? Seis para Seis para Seis Cinco Ahí está A ver No funcionó Una goma ¿No? Seis Tres ¿Qué carajos Es esto? Claro Pero ¿Cómo sé yo Cuando da una vuelta Entera? ¿Tengo que dar una vuelta Entera? Bueno A ver Seis vueltas Eh Ahí se abrió De puta madre Listo Bueno Iba bien Me faltaba un toque más El corredor El corredor Ah sí El corredor El ala No Por acá no Por acá era No Por acá no Por acá no era Me tengo que meter Por acá de vuelta A ver Por acá Espero que no aparezca La vieja Acá Ahí está Uy Dios Esto me hace acordar Recién Y Al uno ¿Eh? ¿Dónde carajo? ¿Está abierto ya? ¡Ay! La reputa Que te parió Me cago en su puta madre Bolu ¿Quién mierda Están Concha De su hermana Bolu No llevo fin de año Bolu Acá hay algo Bolu Acá hay algo ¿Ven? ¿Ven ustedes también Como yo? Acá hay algo extraño ¿No? Acá debe haber una puerta Algo Creo No sé Ya estoy alucinando Bolu Es lo que yo quisiera Una puerta de salida Para ¿Qué carajos Es esto ahora? Pulsa R Para sacar Peter Ayúdanos Es una huija Bolu ¿Quién eres? Déjame salir de aquí Soy tu padre Puedo echarte una mano Pero tienes que ayudarnos ¿Eh? No recuerdo haber tenido padre No te creo Estás aquí por nosotros Tienes que acabar Con el hechizo Que lleva 12 años Devorándonos A la mierda Bolu Qué forma rara De marcarla No podemos salir Eres el único Que puede liberarnos Bueno ¿Dónde estás? A ver Mi alma está dentro De la marioneta Hay que encontrar Todas las partes Para acabar con el hechizo ¿Cómo puedo encontrarlos? El mapa Qué mapa Bolu Mirá Se ven cosas raras Bolu Mirá El mapa El mapa ha cambiado Creo que tengo que utilizar El monóculo Para ver Desde dónde Empezar a buscar Las partes Y esto Saco otra captura Para ver así Los mapas A ver Está interesante El jueguito Mientras la vieja No me joda ¿Eh? Estamos bien Monóculo Abajo Pero Que Es como que Tiene una Una señal A ver Me parece que Sí, sí ¿Eh? O no A ver Sí Es este Bolu Pero Está en la parte De arriba Está arriba Bolu ¿Cómo hago para subir? Ah, sí Estaba la escalera Al fondo De acá ¿No? Creo Igual Si viene la vieja Acá me tengo que esconder No, acá no puedo ¿Dónde carajo Está la escalera Bolu Tengo que irme Por la escalera Bolu Acá no hay escalera Yo había visto Una escalera Que subía Que yo dije Tengo que venir Por acá Acá Ahora Monóculo Acá Pero no me puedo Ir acá No puedo Pasar acá Entonces Tengo que ir Al de abajo Seguro Vamos a gestar Abajo De todo Ya me veo Que me cruzo Con la vieja Bolu ¿Por qué ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay Cosas gratis? ¿Viste? No tengo Escondite Por acá Déjame ver Si tengo Un escondite Por acá Allá está Acá está El zigzag Ahí Para allá ¿Cómo carajo Hago para irme Ahí Bolu Tengo Uno ahí El otro ahí Y ya está No hay más A ver si puedo Entrar por alguna Parte de acá Se ve que tengo Que encontrar Algo Hay una puerta Ahí Bolu Y no puedo Acceder a esa puerta Bolu Ahí De acá Bueno ¿Dónde carajo Tengo que ir Bolu ¿Será que me tengo Que tirar por el agujero Con el monóculo ¿Será? A ver Encende esto Bolu Acá hay algo Mirá Este está muy cerca Pero no sé Por dónde Tengo que subir ¿Se pueden abrir Estas puertas? ¿Hay algo por acá? ¿Qué juego de mierda Este Bolu ¿Qué hay acá? Ha pasado una semana De quejar Nos dejó Había caminado Tras el viaje Conocible Como una Idiota Ingenua Pensaba que Solo estaba Cansado Como no me di cuenta Podría haberme ayudado Día tras día La culpa me corroe Y no puedo dejar De pensar en ello Quiero estar junto A mi Harold Pero por el bien De mis hijos Sigo viva En este maldito mundo Mis criadas Están preocupadas Por mí Llegaron a un doctor Que me ha prescrito Una medicación Dice que debería Ayudarme a sobrellevar El dolor Pero lo dudo seriamente He perdido El amor De mi vida Aunque el doctor Tenía razón En una cosa Me había aislado De todo el mundo Hasta de mis hijos Me recomendó A una amiga suya Una niñera Que podía cuidar De los niños Ella necesita Alguien Y yo necesito Reposo Y yo necesito Un descanso Ahí guardó La partida ¿No? Guardó La partida ¿No? Yo me voy A la mierda Muchachos Yo lo continúo En otro momento ¿Sí? Porque La verdad Que Sí Me salvó la partida Así que Yo lo voy a continuar En otra historia Igual cuánto llevamos ya Una hora Boludo Llevamos de este juego Cortamos acá Muchachos ¿Eh? Volvemos al menú principal Y en otro momento Sigo con este Con esta historia Les mando un saludo Dejen like No sean guachos No cuesta nada Es un click Y ya está Soy feliz Y un comentario Si tienen ganas Para pelotudir un rato Les mando un saludo Chau 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 chau